Estamos recorriendo escuelas municipales de gestión privada y pública, dentro de las públicas, municipales y provinciales, sí. En este caso ha tocado la escuela número 6 provincial, que se encuentra aquí en calle Mitre, y hay un cronograma ya armado. Claro, sí, tenemos un cronograma semanal. Esta semana, que sería como la primera semana que empezamos de febrero, vamos a ir a cuatro escuelas. Mañana vamos a estar en la escuela municipal, primaria municipal 15 del barrio Centenario. El miércoles vamos a estar en la escuela 7, primaria 7 de Batán. El jueves hay un azueto. Y el viernes vamos a estar en la 75, primaria 75 de la calle Libres del Sur. Es importante que la gente escuche, que se acerque, a ver, a lo mejor, para vacunar a los chicos, por sobre todo, antes de que comience el ciclo lectivo. Estamos fomentando, promoviendo, completar los esquemas de vacunación de los niños de 3 a 11 años, que inician ahora en marzo el jardín y la escuela primaria, y de 12 a 17 años, los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias, para tener un inicio cuidado. También la vacunación de tercera dosis es libre para los docentes. Así que también que los docentes puedan estar ya con su tercera dosis o refuerzo para el mes de marzo. Así que es muy importante que la población en general, estas poblaciones en particular, pero la población en general, que falta completar sus esquemas o que tienen que iniciarlo, que se acerquen a estas postas de vacunación. Por sobre todo aquellos mayores de 50 años que también puede vacunarse libremente. Claro, sí. Habiendo pasado cuatro meses respecto de la segunda vacuna, se pueden acercar los mayores de 50 a estos vacunatorios, a cualquiera de los vacunatorios que hay en la ciudad, pero a estos también, y darse su tercera dosis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!